Le agradezco a la concejal Nori que nos está justamente el día de hoy aportando la información. Realmente nosotros no contamos con esa información. Recién ahora nos estamos enterando porque ella nos está comentando acá en el recinto. Ella dice que hay una persona a cargo. Igualmente todavía desconocemos quién es. Vamos a esperar que la concejal Nori nos aseguró que iba a estar la respuesta del pedido de informe. Bueno, dice que hay una diferenciación de postes de madera y postes de metal de acuerdo a las zonas de la ciudad y realmente estaría, creo que sería lógico saber por qué la diferenciación, más allá de los costos de la obra, que en realidad a nosotros como controladores del Poder Ejecutivo, en realidad no es una obra que esté llevando a cabo el municipio propiamente, estamos hablando de una empresa privada. Un motivo con el cual también realmente me cabe la duda de por qué, palabras de la concejal Nori, el intendente asuma la responsabilidad de este tema cuando hay un contrato de por medio con una empresa privada, no entiendo por qué el intendente tiene que asumir responsabilidades de esto, pero si es así, queremos saber bien qué responsabilidades va a asumir el intendente por una cuestión de que más allá de todo lo que suceda lo pagamos entre todos. Entonces realmente quiero saber cuál es la responsabilidad que va a asumir el municipio y cuál es la responsabilidad que asume la empresa, porque hay un contrato. También en un momento se dijo que los postes no iban a ser de madera y ahora hay una diferenciación de postes de madera y postes de metal. O sea, hay muchas dudas sobre el tema, veo que siguen estando, por lo visto estamos todavía sin respuestas en muchas cosas, vamos a esperar la respuesta del pedido de informe, por supuesto, pero digo, ahora me surgen estas dudas por lo que dice la concejal que me está informando del tema. Habla de seguridad, de aprobados, de contemplados, son todas palabras que me parece que vamos a tener que también tenerlo por escrito, por una cuestión de que nosotros somos responsables de lo que está sucediendo y además los vecinos necesitan saber con seguridad quién se va a hacer cargo de todo esto que está pasando, ¿verdad? O sea, de la seguridad principalmente y exactamente si se van a usar solo las columnas que está colocando la empresa o también se van a usar columnas que pertenecen al municipio, porque eso también es la parte que nos corresponde saber y que necesitamos también informar. Así que bueno, por ahora nada más, gracias.